hola a todos hoy es el 23 de septiembre ven como se está formando ya una madre en mi futuro vinagre de pepino con y sin flash para que no distraiga ven esas como grasitas o parte que parecería mojada encima se ve estoy contenta muy muy contenta aún no hay espesor tampoco huele a vinagre huele a pepino y un poco ácido solo eso el vinagre huele a acetona así fuerte pero les voy a estar mostrando como va en los próximos días estoy contenta vamos a ver como sigue por el momento eso es todo bye hola a todos hoy es el 25 de febrero y quiero que vean eso ven eso que se ve ahí no este se rompió se está formando una madre a ver todos esos puntitos que se ven y ven como ya no se formó más la levadura acá en la superficie entonces ahora me voy a ir a colar lo voy a ponerlo en un recipiente tengo ya el recipiente estaba esperando por fin se vació lo lavé todo ya se secó ahora me voy a pasar eso por un trapito y lo voy a colocar en este recipiente y vamos a ver yo sigo igual con la otra parte que puse con kombucha que estoy controlando les voy a mostrar cómo sigue miren que también está teniendo ven el borde pero si esto no llega a ser necesario no pasa nada eso sería otra opción para que deje de tener levadura acá nada más así que voy a ir a hacer eso ahora les voy a mostrar cómo lo hago y en qué recipiente queda si ahora sí esto es todo todo y quiero mostrarle algo algo más ven que lo moví y la capa está entera la vez pasada cuando yo moví el otro era como que se movió el polvillo encima era por pedazos no sé si recuerdan bien ahora se movió enterito así que parecería que se quiso formar levadura cam y la acidez del vinagre lo detuvo en algún momento lo cual es perfecto porque eso quiere decir que el vinagre ya está suficientemente ácido para evitar que siga generando levadura cam y ya va a empezar a generar su madre espectacular bueno ahora voy a colarlo y les voy a mostrar cómo sigue si va ahí por cierto capaz lo ponga en una jarra porque es muy pesada la botella ya que aquí ya tengo mi recipiente en el que lo voy a colocar un colador y un pañuelo pero ven como queda el colador entonces capaz y lo ponga esto en una jarra para verterlo porque la botella de vidrio es muy pesada ese es el inconveniente que le encuentro a las botellas de vidrio son demasiado pesadas en el momento que vamos a hacer este tipo de movimientos o de manipulación bueno voy a hacerlo y les voy a mostrar así bye bien quiero que vean ven como ya era una película ven como ya no era como la levadura cam es finita y todo lo que quieran pero ven si se estaba generando una madre perfecto y esto así lo que pueden hacer es mueven y ven como va saliendo y ahí va quedando un poco del polvillo en el colador o si no sencillamente bota en esta parte del seguimiento que quedó en el fondo y ya está ahí hay más como aguita ven que se estaba generando bien entonces lo que voy a hacer es ya saque bastante de este y ahora lo voy a enjuagar ¿por qué? porque ya va a empezar a como frenar la colada entonces don Juan el pañuelito le sacan todo ese sedimento que se estaba quedando y aquí con mi mano dominante y aquí con mi mano dominante y ahí quedó igual un poco de can pueden apreciar y ahí ya está ahora lo voy a llevar lo voy a tapar este frasco voy a lavar y voy a guardarlo para cuando lo vuelvan a necesitar aquí ya está todo mi vinagre de pepino y creo que ya se va a generar una madre así que les voy a mostrar como van los próximos días ahora si eso es todo bye hola a todos quiero que vean el pepino que la semana pasada creo que fue la semana pasada es el 27 de febrero pero ven como ya tiene una capa y esa capa que tenía al moverse el frasco se dobló en los bordes y se está formando nuevamente otra capa y no sé si pueden apreciar las como grasitas que siempre digo que parece silicona parece gelatina parece una grasita que se está formando en la superficie así que huele huele súper fuerte súper ácido por cierto en todo caso el próximo sábado quiero agregarle el doble de este volumen y así ir haciéndolo a poco bien pero para el momento esto es todo bye hola a todos quiero que vean mi pepino hoy es el 27 de febrero hace unos días que lo colé ven como ya no se está formando el can como antes huele a pepino no huele ácido no perdón sí huele un poco ácido pero poco es muy ligero el olor ácido que se siente pero sí creo que es lo suficientemente ácido para evitar que se vuelva a formar levadura acá en la superficie y quiero decir que huele lechoso pero no sé si estaría bien el término bueno va muy bien por lo menos ya no hay levadura acá en verdad les voy a estar mostrando como sigue por el momento esto es todo bye hola a todos hoy es el 7 de febrero y quiero que vean como sigue mi pepino recuerdan que a este le puse un poco de kombucha se ven como ya generó una madre encima entonces lo que voy a hacer es mañana voy a sacar esto voy a limpiar todo el recipiente y lo voy a colocar hasta llenar el mismo ustedes pueden ver medio litro más de vino de pepino y voy a dejar nuevamente que se acidifique bien les voy a mostrar como sigue pero esto ya estuvo dos semanas así que ya suficiente tiempo y hay una linda capa y no sé si pueden apreciar esas como parece silicona o gorduritas parece así plástico encima esa ya es el la madre ama decirle ya que fue con un vino que se formó por eso lo estoy haciendo de forma gradual nada más les quería mostrar eso mañana lo hago y les muestro como sigue por el momento esto es todo bye hola a todos hoy es el 7 de febrero quiero que vean como sigue mi futuro vinagre de pepino ven como se está formando como madre ahí en el borde ahí así que capaz no necesite del que estoy haciendo con un poco de kombucha en todo caso mañana voy a sacar un poco de esto y voy a mezclar con el otro y ahí voy a limpiar la superficie y voy a a dejarlo nuevamente en este recipiente tapado con un trapito para que se siga acidificando y ver si llega a generar una madre lo cual no va a estar mal tampoco si sucede verdad bueno en todo caso se voy a hacer mañana y les voy a mostrar como sigue así por el momento esto es todo bye hola a todos hoy es el 9 de marzo quiero que vean como sigue mi vinagre de pepino me encanta el color no sé si pueden apreciar esa como capa que ya se está formando huele a a la vinagreta de los pepinos encurtidos hoy les saqué esa capa porque alimenté lo otro que estoy haciendo que es con un poco de kombucha para ver si genera madre pero parecería que no va a hacer falta el solo va a generar madre me da esa impresión vamos a ver en todo caso si no necesitan no pasa nada también nada más les quería mostrar eso vamos a ver si ahora ya genero una madre ¿verdad? quiero que vean el color está muy lindo hay mucho sedimento pero bueno ya voy a estar mostrando como sigue si genera o no la madre por el momento eso es todo bye hola a todos hoy es el 13 de marzo quiero que vean como sigue mi vinagre de pepino ven como ya se empieza a formar la madre solita a pesar de que estaba preparando un poco con kombucha para ayudar este tiene no sé si recuerdan un poco de vinagre de arranque si no me equivoco era de pera era un vinagre claro igual le salió levadura acá pero ven como a medida que se va acidificando el vinagre deja de aparecerle yo sé que es tedioso yo sé que queremos ver la madre pero con un poco de paciencia solito a medida que el vinagre se va volviendo más y más ácido voy a acercar ven la textura eso ya evita que se forme más levadura acá bueno yo sé que no siempre tenemos paciencia porque yo soy muy ansiosa pero es bueno saberlo y por cierto yo esto no sabía al comienzo sino que en una vez que estuve haciendo muchos a la vez no tuve tiempo de atenderle a uno y ahí me di cuenta bien pero lo bueno es que ya no está teniendo levadura acá le deja un tiempo más capaz y se forme una linda madre una madre gordita ahora ya huele súper ácido ya no huele como yo les decía lechoso huele súper ácido está también el hecho de que esto está tapado con una tela ¿verdad? y que cuando lo destapo siento el olor más fuerte es solo una tela como para que respire pero igual se siente más fuerte el olor bien nada más les quería mostrar eso va muy bien estoy contenta igual le puedo mezclar luego el que estaba haciendo para que genere madre pero creo que ya no va a hacer falta tardó mucho tomó mucho tiempo pero es bueno saber que al final va bien a ver esto lo puse el no sé si estas son las fechas tengo que ver cuando lo filmé creo que cuando cambié de botella no le puse más la fecha bueno lo importante es que está bien esta es la parte que importa les voy a mostrar como sigue en los próximos días nada más les quería mostrar esto sí bye hola a todos hoy es el 13 de marzo quiero ver como sigue el vinagre de pepino al cual le agregué un poco de kombucha para ver si generaba madre ven vamos a acercar ven todo como granitos que tienen esos rosaditos que ven por ahí es de la media con lo que le tapo pero pueden ver la textura igual el vinagre de pepino ya está generando madre así que esto no hizo falta capaz y si lo hacía al comienzo como hice con el de frutilla pero el de pepino solo ahora está generando madre lo cual es perfecto pero esto ya no lo voy a necesitar igual le voy a dejar que termine y cuando estén los dos voy a mezclar y ya verdad que pierdo total ya está a esta altura pero nada no les quería mostrar lo bien que va y es una excelente noticia pero otro no lo necesito es una lástima que no me di cuenta antes que no iba a necesitar así me evitaba este trabajo pero va muy bien estoy contenta les voy a mostrar como va los próximos días y de paso puedo conseguir una madre gordita y linda acá porque este recipiente más chico tapo todo con la mano entonces hay más posibilidades es más fácil de que se forme una madre más gordita y más parejita en este que en un botellón más grande donde es más superficie la que vamos a considerar pero bueno les voy a mostrar como va los próximos días por el momento eso es todo bye hola a todos hoy es el 15 de marzo quiero que vean como está el vinagre del pepino al cual le puse un poco de comucha para que genere madre miren la capa que ya tiene está súper bonita vamos a verlo del costado ahí pueden apreciar el espesor pero mi vinagre está saliendo también una madre así que yo creo que no voy a necesitar esto pero siempre es otra opción y es buena bueno pero le voy a mostrar como sigue como va los próximos días estoy contenta que ya está generando madre mi vinagre y aparte de este bueno le voy a seguir mostrando como va así pero por el momento esto es todo bye hola a todos hoy es el 20 de marzo quiero que vean como está mi vinagre de pepino ven la madre que está formándose esta hermosísima parejita estoy contenta muy contenta contentísima no se huele casi porque la madre como pueden ver va de borde a borde entonces como que tapa el olor pero no importa les voy a mostrar como van los próximos días hasta el día que lo termine por el momento eso es todo no les muestro el espesor porque no tiene espesor bye hola a todos quiero que vean como sigue mi vinagre de pepino generó una buena madre esto que ven aquí es la levadura acá de lo que había sacado eso que se refleja es la toalla con la que lo tapo pero ven que linda madre generó hoy es el 24 de marzo mañana ya lo voy a poner en una botella está muy bonito casi no tiene olor porque la madre como pueden ver va a ver de borde a borde y disfraza un poco el olor o en máscara bien pero le voy a estar mostrando mañana cuando lo embotellé así por el momento eso es todo bien voy a ponerlo primeramente en ese colador para que vean quedó muy poco polvillo por cierto y ahí pueden ver lo que salió esa sería la madrecita que se estaba generando lo pongo con mis otras madres para las plantitas y ese es el que había hecho con kombucha y la madre que había generado también todo va a ir para las plantas y esto voy a embotellar le voy a colocar las etiquetas y ya está listo mi vinagre de pepino por fin tiene un color bastante lindo y me gusta su olor huele al vinagre al vinagre de los pepinos encurtidos bien ya está listo todo bien aquí está todo mi vinagre de pepino me salió casi 4 litros si pueden ver esta es una botella de 2 litros y esta otra botella es de 3 me encanta el color no creo que se oscurezca esto sino a esta altura lleva hasta más oscuro ven el sedimento a medida que pase el tiempo se vaya aclarando me parece perfecto y ya lo voy a usar huele a pepinillos bien curtidos a la vinagre esa así que yo creo que me va a encantar bien espero les haya servido les haya gustado si tienen alguna duda consulta o sugerencia me la pueden hacer no hay ningún inconveniente y me encanta el color parece piña yo creí que iba a ser verde pero obviamente no lo es y creo que en medida pase el tiempo esto se va a ir asentando más el polvillo y va a quedar más claro veremos pero ya no creo que lo firme bien esto sería todo con el pepino y es el 26 de marzo generó una madre estoy contenta pero más que nada por el olor y el sabor sabe a vinagre todos los vinagres saben a vinagre pero tiene siempre un ligero toque de lo que usaste por ejemplo la manzana a mí me tiene un toque a miel la banana tiene un toque a pan de banana la pera se siente la pera al final y este yo creo que vamos a sentir el pepino y va a ser como unos como la vinagreta de los pepinillos encurtidos bien ahora sí esto es todo bye bye bye